En el marco de la Semana de la PYME, en el Centro de Formación Técnica San Agustín, se llevó a cabo un taller denominado Diálogo Social-Político de Fomento y Desarrollo de Ferias Libres, que mantuvo atentos a diversos comerciantes provenientes de Linares y Constitución. Nosotros como Cercotec contamos con un fondo, que es el Fondo de Desarrollo de las Ferias Libres, hoy día estamos premiando a tres de esas ferias, y lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Economía. Necesitamos que ese programa mejore, que sea más atingente, que podamos detectar los nudos críticos, que a lo mejor impiden que muchas ferias puedan participar de tal forma de lograr una mayor cobertura del programa. Además de esta charla y del trabajo en equipo desarrollado, se entregaron recursos a las ganadoras del concurso de fortalecimiento de Ferias Libres. El proyecto consiste en la compra de 200 toldos de invierno y 200 toldos de temporada de verano, ya porque nosotros trabajamos los 365 días del año, y por lo tanto nuestras carpas ya después del terremoto nosotros ya quedamos prácticamente sin nada, entonces en estos momentos tenemos un desorden en eso, y es por eso que queremos cambiarle también la cara a nuestras ferias libres, y es por eso que nosotros postulamos este fondo. Nosotros estamos construyendo los techos para evitar la lluvia en el invierno, que te venga más gente, dignificar un poco a los locatarios que están debajo del agua vendiendo, entonces vamos a hacer los techos para que ellos puedan trabajar dignamente. Es necesario conocer que más del 70% de los chilenos trabajan en una pyme, por ende es importante que se le dé relevancia a esta actividad económica y productiva. Tenemos una pyme que es muy activa, que es muy dinámica, nosotros tenemos más de 90.000 micro y pequeñas empresas en la región del Maule, eso es lo que genera el 90% del empleo en la región, y por tanto tenemos que ver cómo las apoyamos en su diversidad. Las beneficiadas fueron las más contentas con el apoyo recibido por Cercotec, y de la capacitación que estos le entregan durante dos meses. Las pymes aportan con empleo para la sociedad, destacando que el 65% de los ocupados trabajan en una de ellas, y que a nivel nacional existen 800.000 medianas empresas.